El bohemio sumó sus primeros tres puntos, sigue invicto y este domingo va por uno de los líderes del torneo. El tricolor ganó en la hora y motivado, quiere seguir en lo más alto. A falta de un minuto para llegar a los 90, el colorado Santiago Romero. Torneo Apertura, Wanderers Nacional, domingo 14 horas en vivo por BTV.